Bueno pues está sonando ya el himno de la Liga de Campeones Ahí están los jugadores del Paris Saint Germain Hoy el Deportivo tiene que buscar con más fe que nunca la victoria Y eso es lo grande de este Deport Que ha entrado en un nivel del fútbol europeo y del fútbol español Que se está jugando a la vida de verdad cada semana Y eso es prácticamente imposible de haberlo previsto hace unos años Cuando el Deport inició esta escalada hacia la parte más alta del fútbol europeo César la alineación del Deport Molina, Manuel, Pablo, Neivez, Donato, Romero, Víctor, Mauro, Silva, Emerson, Fran, Macay y Almiña El Deport parece que va a jugar definitivamente a la derecha de sus pantallas Y Madar, viejo conocido aquí de la afición del Deportivo Romero viene por su espalda, el centro de Fran, segundo palo Atención al ataque, Víctor, Víctor, Víctor Buena Qué centro, qué centro de Fran Llevaba el gol escrito ese balón Pero Víctor la cruzó demasiado Pues el salto es bueno Él dirige el balón bastante bien Hacia el suelo Al posse donde provenía el balón El centro es magnífico Ha ganado ese metro Mendy Ha visto que era su única opción Ahí va el envío de nuevo Segundo palo, Macay ¡Fuera! Lástima, se están escapando las oportunidades Deportivo de la Coruña Ahí está jugando ya Almiña Fran, no hay fuera de juego Baja la Fran, baja la Fran Está esperando la Macay Macay, Fran, Fran, Fran ¡Fuera! Tarda mucho tiempo en ver a Macay Sí, ha sacado la mano el guardameta Letizia, se ha tocado lo suficiente para que el balón se fuera Molina una mano La pelota rechazada El remate No me lo puedo creer Gol del Paris Saint Germain Ococha Ococha acaba de adelantar al Paris Saint Germain El rechace, atención, el disparo ¡Oh! ¡Qué mano de Molina! Ducrox Ensayó un disparo potente ahora sí Molina Hice una buena intervención Clásico de Donato que iba a intentarlo ¡Fuera! Pelo arriba, se le fue el envío a Donato Bueno, buen intento La cazó Leroy sobre la línea Le tira un caño a Donato Se va Leroy Segundo recorte de Leroy Y entra en zona de disparo ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Acaba de clavar Leroy! Impresionante Impresionante Cayéndose y el balón a la mismísima escuadra Sorprende el Paris Saint Germain Golazo de Leroy Ha hecho un caño, un recorte Y cayéndola clavado por encima de la salida de Molina En la mismísima escuadra Fabuloso gol Fabuloso gol Fíjate ¿Dónde la pone? No, bueno, ¿dónde coge el balón? Pegado a la línea Ahí, toda la jugada Caño espectacular a Donato Está pegado a la línea en ese momento Romero, Romero que la pone Segundo palo, tiene que llegar Letizzi Se va de Mauro Zona de disparo ¡Fuera! Y termina la primera mitad Y va a haber un cambio en las filas del Deportivo Va a salir ahí, ya lo ven Walter Pandiani Vamos a ver a quién es Quién es el hombre sustituido Bueno, el Pablo se frena ahora Que lo tiene que poner con la izquierda Buena pelota Va a punto de penalti El balón para Víctor ¡No! ¡Fusila! ¡No! ¡Sacó Letizzi! Chacocha con mucho peligro El disparo Molina Yalmiña Yalmiña que va a encarar Va a buscar incluso el disparo Desde ahí ¡Fuera! Saque de puerta para el Paris Saint-Germain Y va a haber cambio en las filas Del equipo de Luis Fernández Devuelve a Benarvía De aquí de pedir a Arteta Buena entrada Atención completamente solo al Jirino En el otro no ha estado solo Leroy Va a buscar el centro Va a llegar Leroy Va a machacar Leroy 3-0 A la contra mortales Como cobran los parisinos 0-3 Leroy Es que no hay reproche ninguno Es que el Depo está haciendo Lo que tienen que hacer Tienen que ir Morir con la bota puesta Y el ataque, el ataque Pero la nitidez de la respuesta Ha sido perfecta ¿No? El centro de Aljirino Perfecto Hecho de medida Yalmiña para Manuel Pablo Buena posición para el centro La pelota al segundo palo Ataca Y el gol que llega Ahí está El golazo del Deportivo de La Coruña Atacó el balón Pandiani Qué bonito El vuelo Y el remate Y tienen que llegar más Y tienen que llegar más Porque el Depo está creando ocasiones Y tienen que llegar los goles Acaba de poner Pandiani El 1-3 en el marcador El centro es fantástico Y el salto Y el remate Mucha clase El centro Estamos comentando Carlos En la primera mitad El peligro El peligro que conlleva Esos centros A 20 metros De la línea de fondo Hemos vuelto A ver Y disfrutar En esta ocasión Ese centro De Manuel Pablo Buen salto Atacó bien el balón Pandiani El balón a la olla Ahí va el envío Muy cerrado Gol Gol del Deportivo Gol del Deportivo Makai acaba de Diego Tristán Diego Tristán acaba de conseguir el 0-2 Es la primera pelota Su primer toque La primera pelota que toca Se va dentro de la portería 2-3 Hay que tener fe Estos hombres tienen ahora Una fe increíble En que van a ganar Ahí viene el segundo Y ahora vamos a ver Si llega el tercero Segundo palo No, no, no El lateral de la red Ahí ven Qué mal lo pegó Ahí va el envío No Pandiani había tocado Lo justo Diego Tristán Yalmiña que llega a zona Goligrosa Ahí va Yalma a inventar Qué balón Acaba de dejarle Pandiani No, 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 no Qué balón Acaba de dejarle Yalmiña a Pandiani Y amarrado La oportunidad delante Solo de Letizia En el mano a mano Vemos ahí la repetición Del envío de Yalmiña Qué maravilla para Pandiani Y ahí Queda solo el héroe Y viene con él Ococha Atención que ataca El disparo Fuera Pasamos de lo que puede haber sido El empate 3 O lo que puede haber sido El 4-2 El envío Segundo palo Makai solo Makai que la quiere dejar Tiene que llegar Tiene que llegar Llegó 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 Pandiani el tercero Pandiani el tercero Empató el deportivo De La Coruña ¿Quién se lo iba a creer? Pues había que tener fe 3-3 El partido igualado Y todavía quedan 15 minutos Este punto Casi equivale En la victoria Porque sigue necesitando Un punto En San Siro Por lo menos ya Un punto En San Siro Le daré la clasificación El Galatasaray Sigue ganando 1-0 Y aquí van a venir Más goles Michael Sí Ahí va Yalmiña Muy cerrado de nuevo ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Otra vez el Yalmiña al pase! Y otra vez Pandiani 4-3 4-3 Gana el deportivo De La Coruña ¡Qué partido de fútbol! Esto es la Liga de Campeones El Depor ha remontado Un 0-3 La fe mueve montañas Pandiani Salió en la segunda mitad Y ha conseguido marcar el cuarto ¿Y Yalmiña? Y los suplentes Diego Tristan con su primer toque Y saques de esquina Lo de este hombre es de cine ¡Qué balón le ha puesto de nuevo a Pandiani! Otra vez recortando Llegó el primer palo La ha cruzado perfecto Estamos en los últimos 15 segundos Terminó el partido El Deportivo ha conseguido la victoria Nos vamos a despedir Con una noche mágica en Riazor Donde el Depor ha conseguido dar la vuelta A un marcador de 0-3 De una manera absolutamente increíble Hay meigas Y son del Deportivo Ha sido fabuloso, Carlos Fabuloso No puedo decir más Saludos Espero que lo hayan disfrutado Y buenas noches Desde Riazor ¡Adiós!